Hernando Teles nació en Santa Fe de Bogotá en 1908 y murió en 1966, escritor y periodista colombiano. Ya desde muy joven mostró sus dotes de periodista, como colaborador de la revista Universidad que dirigía Germán Marciniegas y como asistente de Enrique Santos en el tiempo. En el día de hoy hablaremos de una de las historias que se encuentran dentro del libro Cenizas para el Viento, escrito por Hernando Teles en el año 1908 con relación a la violencia que vivió Colombia. El regalo es un relato cuya atención narrativa se centra en la esperanza del pequeño Diomedes, que es devastada al final de la historia. Se ingresa al cuento siguiendo el correo de Diomedes, un niño que se dirige presuroso al pueblo a visitar a su padre que se encuentra en la cárcel. Se da a suponer que fue debido a la violencia y abuso de poder político que regía en el pueblo. Lleva un canasto con regalos que le ha mandado su madre, que días antes fue herida debido a la corrupción política presente en el pueblo. Sin nada que lo detuviera, se dirigió a visitar a su padre en la cárcel, ya que solo podía hacerlo los domingos. El narrador nos va contando con detalles el recorrido de Diomedes, quien se encontraba cansado, fatigado y con sed, mas sin embargo no desistió. Una vez que llega al pueblo, la historia toma un rumbo inesperado. Se rompe el curso inocente y feliz de la historia. Los habitantes del pueblo no permitían que Diomedes avanzara a la plaza, que estaba en el lado opuesto de la cárcel. Por desgracia, el niño desobedece debido a la emoción que sentía al estar a punto de cumplir su objetivo antes de que se hiciera tarde. Al pisar la plaza se le atraviesa un guardia, el cual le prohíbe seguir avanzando, y lo toma bruscamente del brazo. Esto ocasiona disturbios en la multitud, lo que distrae al guardia y le permite a Diomedes zafarse la situación. El pequeño siguió corriendo, ignorando todo lo que pasaba a su alrededor, con el único pensamiento de que ya pronto vería a su padre. Su ilusión fue destruida al momento de la descarga del fusil, poniéndole fin a sus esperanzas e ilusiones, además de su vida. Diomedes fue asesinado. La temática social y política ambientada dentro de la historia, el regalo, está relacionada con la violencia que vivió Colombia unos años atrás. Y es que el poder político que rige en cualquier nación es grande, lo que también provoca una ambición muy fuerte y muchas veces el abuso de este mismo poder puede acarrear grandes consecuencias para el país. En este caso, el padre de Diomedes fue encarcelado. Aunque en la historia no se menciona de manera explícita, se puede deducir, debido a lo que estaba sucediendo en esa época, que fue por desobediencia o desacato a alguna orden o estuvo en contra de alguna decisión política. Al principio de la historia nos mencionan que Diomedes es quien llevará la canasta con los seis bollos blancos y el pedazo de cerdo, debido a que su madre se encontraba en cama, herida y muy enferma. Queda más que claro, los responsables fueron los guardias o alguna fuerza superior. Con este otro ejemplo nos damos cuenta de que la violencia, el abuso, el poder político y la ambición son los principales causantes de tantas muertes e injusticias en el país. Si hablamos del aspecto social, cabe mencionar que en el momento en que Diomedes pone un pie en la plaza, los habitantes tratan de evitar que siga adelante, debido a que buscan protegerlo, ya que saben el destino que puede correr si algún guardia se da cuenta de su presencia. Sin embargo, la terquedad y la ilusión que sentía el niño por lograr su objetivo y visitar a su padre fue más fuerte, y lo llevó a hacer caso omiso a las advertencias. Finalmente, fue atrapado por un guardia, quien le impidió el paso hacia la cárcel. Ese leve forcejeo ocasionó disturbios entre los habitantes, lo que molestó al guardia y lo llevó a alzar la voz en torno a amenaza, levantando y apuntando con el fusil, asustando a la multitud. Esto nos demuestra el miedo que sentían las personas y que el sometimiento estaba vigente. Si hablamos en el aspecto económico, podemos darnos cuenta que Diomedes era un niño bajo recursos. No tenía el dinero necesario para transportarse de manera segura y rápida cada domingo para visitar a su padre. Finalizando con la historia, entendimos muchas cosas. Principalmente, que lo que primordiaba era el amor que sentía Diomedes por su padre, sin importarle que éste estuviera en una cárcel. Y el amor y la necesidad de complacer a su madre, llevándole comida a su padre. Gracias a este libro, nos dimos cuenta de la importancia de la familia y el derecho a la vida, y saber que nadie puede atentar contra ella. Te damos las gracias por quedarte hasta el final de este video. Somos estudiantes de la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, y estamos cursando noveno grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!